Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña. Otto Rosales, su amigo, les saluda. El día de hoy estamos acá en el apiario y voy a tratar de tomarles o de darles un tema. Lo vamos a extender, es como un largometraje porque es de un tema para mí súper, súper importante que debemos saberlo y debemos conocerlo en la apicultura. Vamos a hablar acerca del zángano. Del zángano es un tema que casi, casi no se toca en la apicultura, casi no le ponemos mucho asunto o mayor énfasis y quiero que usted sepa la importancia del zángano. Bueno, es para mí, muchos de los amigos seguidores de nuestro canal siempre me llaman y me preguntan, amigo, me dicen, tengo mucho zángano en mi colmena y ¿qué puedo hacer? Los mato, los elimino. Entonces, eso es para mí el no saber o el no conocer cuál es realmente la importancia de el zángano en la apicultura. Yo les voy a presentar físicamente a un zángano, pero también lo vamos a hacer en la modalidad del estereoscopio. Acá pueden ver, vamos a empezar desde este punto que estos son donde nace el zángano. Usted puede ver que está, la celdía queda más levantada, más abultada. ¿Por qué? Porque es más grande. El zángano es el que necesita 24 días para nacer. Acá puede ver la diferencia entre celdía de obrera y celda de zángano. Ese es un punto muy importante. El zángano, acá lo tenemos. Le voy a pedir favor a Marlon que les haga un acercamiento. Ahí tenemos nuestro zángano. Vean la diferencia. Pero, aparte de mostrárselos acá, yo también se los voy a mostrar en el estereoscopio. Y también vamos a platicar acerca del zángano y la importancia que el zángano tiene para la apicultura y para la buena genética. Espero que esta clase les guste. Y hoy estoy con mi asistente Meme. Ustedes ya lo conocen. Y quiero que vean acá a nuestro camarora. Pues, trae, ya vean cómo anda el día de hoy. Él anda sin protección. Aquí acabamos de alimentar colmenas. Yo les voy a mostrar. Ahí están los alimentadores. Y es impresionante. Tenemos acá nuestra colmena madre, una F0, abierta. Y nuestro hijo Marlon, pues, anda así. Sin protección. ¿Por qué? Porque la calidad de nuestras abejas así lo permite. Espero que esta plática, esta charla les guste. Por favor, no se retire. Mire, nosotros vamos a recuperar algunos zánganos para poder mostrárselos allá en casa. Bueno, ahora que estamos ya acá en la comodidad de mi hogar y como les prometí que lo íbamos a sacar en estereoscopio, les voy a presentar siempre el zángano en su forma física o físicamente para que usted le conozca. Seguramente lo ha visto una y mil veces en sus colmenas, pero no muchos tienen la oportunidad de verlo agrandado con un equipo como el estereoscopio. Espero que les guste. Y esto lo vamos a hacer antes de entrar en materia ya donde se separan los niños de los hombres. Entonces, antes que empecemos a hablar al respecto del zángano, la importancia del zángano en la apicultura. Entonces, les invito a que vengan conmigo a ver acá en el estereoscopio cómo es físicamente un zángano. Ahí está físicamente un zángano. Este zángano ya lo encontramos así un poco golpeado, pero igual aprovechamos para presentárselo a ustedes cómo es el zángano en su forma física. Vean las patas del zángano son puntiagudas, tienen pelitos también grandes que se alcanzan a ver muy bien y realmente es el doble de tamaño, hasta tres veces quizá el tamaño de una abeja normal. Voy a quitar el acercamiento, voy a tratar de ubicarlo nuevamente. Vean que el zángano es grande, es bordeado, es redondo su abdomen y este ser es muy, muy importante en las colmenas para la genética, para mantener la genética buena en una colmena. Ya ahora vamos a entrar en materia de detalles para que usted sepa por qué les digo qué tan importante es el zángano. También les voy a presentar algo que seguramente casi ninguno puede ver o lo ha visto. Vamos a presentarle el órgano reproductor del zángano, cómo es que se aparea él con una reina, cómo es que el zángano saca su órgano reproductor. Bueno, esta es una forma de proceder o cómo es que procedemos a sacar el órgano reproductor del zángano. Ahí les estamos presentando el órgano reproductor o reproductivo del zángano. Ustedes pueden ver que tienen dos ganchos, dos ganchos que son con los que él se aferra a la reina y de allí es donde sale el espermatozoide del zángano. Bueno, ya ahora vamos a hablar más profundo de este tema, pero quería presentarles el aparato reproductor del zángano. Vean los ganchos, esto es algo que en apicultura no se ve, casi no se ve, nadie lo conoce, nadie lo sabe, pero así es como el zángano se aferra a la reina. Ahora que ya les presentamos físicamente a el zángano, vamos a entrar de lleno en materia a hablar acerca de la importancia del zángano en la apicultura. Espero que estas tomas les gusten porque es algo que casi nunca se ve. Ahí sí tenemos una toma bien específica, agrandada de lo que es el aparato reproductor del zángano. Y ahí podemos ver los ganchos y en medio de los ganchos ustedes pueden ver donde sale el esperma y el moco y el esperma. Eso es el aparato reproductor del zángano. Esto es algo que nunca la mayoría de apicultores lo llega a ver en su vida. Y apicultura acuilapa se lo presenta a ustedes porque siempre nos interesa que ustedes aprendan. Esto lo vuelvo a repetir, es algo que nunca se ve en cámara, es algo que muy difícilmente los apicultores lo van a conocer. Pero así es como funciona con los ganchos que ustedes ven, con los dos ganchos. Entonces, él se aferra a la reina y luego de aferrarse a ella es donde él saca su aparato reproductor y deposita en la espermateca de la reina su espermatozoide. Espero que les gusten estas tomas, espero que les gusten estas imágenes donde usted puede apreciar el aparato reproductor del zángano. Allí podemos apreciar una verdadera toma del aparato reproductor del zángano. Ustedes pueden ver los ganchos y donde sale el miembro del zángano o el aparato reproductor. Con los ganchos es que él se aferra a la reina donde la abre y él logra introducir allí el semen. Ustedes pueden ver la parte alargada, es el aparato reproductor o el miembro del zángano. Estas son imágenes que usted no las va a ver tan fácil en ningún otro lugar, ningún canal. Se los muestra como Apicultura Cuilapa que siempre está pensando y tratando de ayudar a todos los apicultores del mundo. Ustedes deben conocer todo lo relacionado a la apicultura y este es el aparato reproductor del zángano. Este es otro ángulo del aparato reproductor del zángano. Ustedes pueden verlo. Ahí le estamos girando y en la punta ustedes pueden ver que allí está el moco. Este zángano todavía no está fértil porque solo podemos ver moco. Pero esto es el aparato reproductor del zángano. Espero que les gusten estas tomas. Apicultura Cuilapa, como les digo, siempre pensando en que usted aprenda todo lo relacionado a la apicultura. Vean que tomas las que hemos logrado ahí. Excelente. Es el aparato reproductor del zángano. Espero que les guste. Y que esta charla que viene a continuación también sea de su agrado. Ahora mi gente linda, espero que aprecien lo que es su canal Apicultura Cuilapa hace por ustedes. Les vamos a llevar una pequeña charla con respecto a la importancia del zángano en la colmena. Pero, ¿quién mejor para hacerlo que un gran amigo y colega apicultor? Como lo es el ingeniero Alberto Vigil. Que él es un importante criador de reinas allá en el bello país de México, en Montemorelos, Nuevo León. Así que, espero que les guste la charla que él les va a dar a continuación acerca de lo importante que es el zángano en la colmena. Buenas tardes, amigos apicultores. Estamos aquí en Montemorelos, Nuevo León, México, en Vigil Apiarios. Mi nombre es Alberto Vigil Jiménez. Mi actividad principal es la cría de reinas. Vamos, quiero platicarles un poquito de la importancia de los zánganos en la colmena. Ya que, en muchos años, se ha tenido la idea de que los zánganos son innecesarios dentro de la colmena. Y la única función que tienen es aparearse con la reina y consumir miel. Siendo que ahora, gracias a estudios y prácticas que se han hecho de algunos colegas creadores de reinas, nos hemos dado cuenta de la importancia genética que tiene el zángano, ya que transmite la mitad de los genes en las nuevas generaciones de abejas. Es importante establecer programas o proyectos específicos de cría de reinas dentro de los creadores para tener zánganos necesarios a tiempo en las primaveras cuando se ocupa la fecundación de reinas. Vamos a abrir una colmena que tenemos aquí en el patio de la bodega para ver los zánganos y explicarles más o menos qué es, cómo deben ser los zánganos. Si ustedes observan aquí, aquí vemos una producción ya de zánganos bastante grande que eso se hace con trabajo y poniendo ceras de zánganos para que la trabajen y pueda haber una producción suficiente de zánganos para la fecundación de las nuevas generaciones de reinas. Entonces, hay que seleccionar para este proyecto de producción de zánganos también reinas, madres de estos zánganos que sean genéticamente mejoradas, que tengan docilidad, que tengan resistencia a enfermedades, que sean productivas. Son las mismas características que buscamos para la selección de reinas. Igual lo vamos a hacer para zánganos. ¿Por qué? Porque necesitamos zánganos fuertes, zánganos vigorosos, que tengan la capacidad de competir con los zánganos africanizados y otros zánganos que se encuentren en la zona de fecundación. Sabemos también de Temano que una reina virgen, una vez saliendo a su vuelo nupcial, se va a congregaciones de zánganos que ya están establecidas por ellos mismos. Ahí es donde la reina llega y se copula o se aparea con zánganos. Pero el zángano que la va a aparear es el más fuerte, el más vigoroso, el más grande y es una selección natural que va a haber. Hablamos también de un proyecto de cría de zánganos porque necesitamos zánganos a tiempo y en el momento que los necesitamos para la fecundación de las reinas. Entonces hay que establecer esos programas bien completos y bien establecidos para que no nos falten zánganos en la fecundación de las reinas. ¿Para qué? Para tener disponibilidad siempre de zánganos que son necesarios para transmitir los genes que nosotros necesitamos. Hay otra manera de obtener genética a través de las reinas para unos zánganos vigorosos y de buena calidad que también de la inseminación instrumental. Ese es otro proceso pero que también se puede hacer. Aquí lo importante es tener siempre zánganos en un criadero para mantener esa genética y poder tener la facilidad de competir con otros y también no tener una consanguinidad dentro de tu criadero sino buscar otras alternativas y producir otra línea de zánganos específicamente para la fecundación de las reinas. Espero que este comentario, este video les haya servido y quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a mi amigo Otto Rosales de Guatemala. Espero que pronto nos veamos y que estén muy bien y hay que echarle muchas ganas. Gracias. Amigos, su canal Apicultura Cuilapa siempre pensando en ustedes les ha llevado este pequeño documental acerca del zángano. Espero que les guste, que les sirva. Espero que las tomas que le hicimos con el estereoscopio sean de su utilidad y de su agrado. Es algo que es muy difícil que algún apicultor lo pueda ver en alguna oportunidad. Pero su amigo Otto Rosales y su canal Apicultura Cuilapa siempre pensando en el beneficio de la apicultura a nivel mundial. Así que ahora desde la comodidad de mi hogar con mi camarógrafo estrella Malo Rosales y su amigo Otto Rosales nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!